...aproximación, el partido es muy flojo hasta ahora. Cero para Millonario, cero para Alianza Petrolera. Winsports, el canal que todos queremos. De Jason Palacios que sale con pelota dominada. Jason, deja el balón rifado, media cancha, recupera Rojas. Andrés Ramírez, Cobar Manga, venía Rojas, ya, rechaza, Alianza Petrolera. La mejor indumentaria para practicar fútbol la encuentras en Sportline América. Sportline América. Juan Pablo, ¿qué pasa con el muchacho Carrascal? No es que vinieron a España, sino el otro Carrascal, el que llegó de Alianza. ¿Qué pasa con él? Rafael Carrascal, Iván por decisión técnica no formó parte de la convocatoria, el equipo embajador. No, técnico medita esa parte de América, salvo lo de Juliana Mejín, lo de Gil Marangulo. Y al jugador Rafael Carrascal no se le tuvo en cuenta para este partido. Es un tema de decisión técnica, teniendo en cuenta que David Macalister Silva es suplente el día de hoy. Con el varón está Millonarios, desde el fondo, Harrison Onao. Juega para su pariente Carlos Alberto Olao, le pegó a Olao, gana, y a campo de Alianza Petrolera. La marca de Ramírez vuelve a caer sobre su base de 3. Reiteramos, tercer juego de Millonarios en el primero. Pierde con Patriotas en condición de visitante 1-0. Y en el segundo gana el Clásico. Este es su tercer partido en el estadio de México, Camacho Campín. ¡Gracias!